Eh, te espero aquí. ¡Mamá, ayúda! ¡Por favor! ¿Quién lo quiere contigo? ¿Quién lo quiere contigo? ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Socorro! 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 ¡Vas aquí! ¡Vamos! Eres Elisa, ¿verdad? Tranquila. Ey, qué bien. Dos por el precio de uno. ¿Quién eres? ¿La madre? ¡La madre que te parió! Sí me gustan las tías. Cañeras. ¡Qué mujer! ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Elisa, cariño! ¿Estás bien? Papá, no, no, no. Tranquila. Tranquila, mi amor. No pasa nada. Lola, ¿tú estás bien? Sí, sí. Voy a llamar a la policía. Sí, sí.